enormemente por la predisposición, por hacerse el tiempo también para poder charlar con nosotras y de esta forma llegar, vaya a saber a cuántos hogares, a cuántas personas con esta información y vamos a saludar a Melina Vera. Melina, gracias por estar del otro lado, te saludamos con un fuerte abrazo. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de poder contar lo que estamos pasando con mi hija y bueno, con la familia. Bueno y a propósito de esto vamos a comenzar, por supuesto nos fuimos interiorizando, hay una red social que ustedes también están difundiendo y eso nos permite permanentemente colaborar con algo tan sencillo que es difundir, como cada uno de ustedes lo puede hacer en sus propios perfiles y demás, pero estamos hablando de Gema, ¿es tu única hija Gema? No, Gema es la menor de tres hermanos, tengo tres varones, es la más chiquitita, tiene un año y medio al mes y medio de vida le diagnosticaron miocardiopatía dilatada, no saben cómo se hizo porque no se hizo en el embarazo, eso siempre estuvo muy controlado, así que no saben cómo y no hay explicación. Es una cardiopatía que no tiene cura, solamente podría haber cambiado en el tiempo y en el tiempo no cambió, entonces está en lista de espera de emergencia nacional para trasplante cardíaco. Bueno y en este caso preguntarte cómo ustedes empiezan a detectar esto, cómo empezó a manifestar los Gema, cómo se enteran de esta situación, cómo surge el diagnóstico. Yo empecé a darme cuenta porque ella tenía síntomas raros, como por ejemplo, ella agotaba mucho, no toleraba la alimentación, sufría muchos náuseas, otra de las cosas era su respiración, era diferente a la de las demás bebés, un poco más rápida, su pulsación está tan bien, entonces todo desencadenó, yo la llevaba a su pediatra, pero su pediatra me decía que era un broncoespasmo, el cual no me dio estudios previos de ninguna clase y como el tiempo que ella tuvo la insuficiencia cardíaca debido a este problema, se dilató mucho el ventrículo izquierdo, entonces cuando llegamos a Rosario con un trasladado forzado, porque desde el hospital de Venado Tuerto tampoco me la querían trasladar, entonces forzado, peleando, la pudimos trasladar y en Rosario nos dieron el diagnóstico, que era una miocardiopatía dilatada, severa, estaba muy grave, con riesgo de vida y no le daban oportunidad de vivir. Salió adelante y bueno, era todos los controles siempre acá en Buenos Aires, porque nos derivaron acá después y mucha medicación por día y bueno, que la mantenía estable, pero un momento que llegó y ya eso no les funcionó y bueno, empieza nuevamente con la insuficiencia cardíaca. Melina, y en este caso preguntarte, bueno, como vos decías, ustedes son una familia benadense. Sí, somos de Venado Tuerto, estamos acá en Buenos Aires internados desde el día 10 de abril y bueno, seguimos todavía. Ella tuvo varias descompensaciones en el tema de internación y por lo cual ahora ella está entubada y bueno, peleando, peleando por su vida. Bueno y en este caso preguntarte, imagino que has estado en contacto con muchos otros profesionales, como decías, con un gran esfuerzo lograste el traslado a Rosario, posteriormente a Buenos Aires por la situación que presenta Gema en su salud. Y en este caso, al charlar con los médicos, ¿esto es algo que acontece o puede suceder con cierta frecuencia en los niños o es algo que no sucede de forma tan general? En realidad es una cardiopatía que por lo general no es detectable. A mí me explicaban en Rosario que estas son las famosas cardiopatías que o se detectan, el niño tiene síntomas, así que agradezco a Dios primeramente en todo que ella los tuvo o terminan en las famosas muertes súbitas. Porque no, digamos, no, hay muchos niños con muertes súbitas que quizás han tenido eso y no se detecta. Porque es una cardiopatía que no tiene síntomas, por lo general no los tiene. Tenés que ser muy, un ojo muy fino para darte cuenta que es una cardiopatía dilatada. Y la mayoría de los niños a veces no llegan al diagnóstico. Yo creo que Dios me guió y me ayudó en insistir en el tema de los médicos, porque yo la llevaba a su pediatra, la llevaba, la llevaba y nada. Hasta que en un momento me dijo, bueno, mira, no tengo más herramientas, llevarla al hospital, del hospital le hicieron radiografía, estudios, en el hospital de Benado Tuerto. El médico me mandó a mi casa, tranquila, no pasa nada, no tiene nada. Al otro día la volví a llevar, muy grave, y una médica que seguramente ahí la puso Dios me dijo, no, ya te vas a Rosario porque esto no es normal, esto no es pulmonar. Y ahí pelear en el hospital para que me la trasladen, porque supuestamente no había médicos que se subieran a la ambulancia, por lo cual yo dije, bueno, le pagamos lo que sea para que me trasladen la nena a Rosario. Y cuando una vez que la obra social se hizo cargo de pagarle al médico, de hecho el médico que estuvo todo el tiempo viéndola sufrir, ahí recién se subió cuando vio que había plata en el medio, ¿no? Se subió a la ambulancia para llevarla a Rosario. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Uy, perdón. Bueno, quería en el seguimiento para no perdernos ordenadamente, Meli, preguntarte en este caso, porque seguro vos en esto que venís atravesando vas a empezar a encontrar familias, padres, madres, familiares que atravesaron algo. Justamente, no quiero dejar de contarles que acá hay muchos chicos esperando trasplantes de diferentes patologías, pero principalmente acá tenemos a Santi, que hace dos años que está esperando un trasplante cardíaco. Álvaro, que hace cinco meses y medio, que está conectado al Berlín, que es una operación artificial. Después, bueno, tenemos una nena que acaba de ser trasplantada, gracias a Dios, ya está casi ahí del alta. O sea, las esperanzas siempre están, pero el donar órganos pediátricos es muy difícil que unos papás que acaban de perder a su hijo quieran donar. Pero bueno, también está la parte donde cuando uno se va del mundo, digamos vos, tenés la posibilidad de darle la oportunidad a otro, a otra persona, a otro bebé. Acá los bebés, por ejemplo, Gema pelea contra todo diagnóstico médico, contra todo, hasta se resiste a estar dormida porque ella se despierta constantemente y tiene que estar durmiéndola constantemente. Entonces, eso es que la gente lo sepa, que la gente tome conciencia y done, porque hoy nos toca a nosotros estar de este lado, pero el día de mañana puede estar otra persona y hay que tomar conciencia. La donación de órganos pediátricos es muy difícil, entonces dependemos primeramente de Dios y después de esos papás que quieran donar los órganos de su hijo fallecido. Y a propósito de esto, quería preguntarte, imaginaba que seguro te fuiste encontrando con otras familias que ya tienen un paso más en esta situación y que seguramente también se van a sumar a esa guía que vos depositás en Dios, se van a sumar para poder acompañarte, orientarte, pero también vos hoy empezás a ser seguramente el ejemplo para alguna otra familia que se encuentre con este diagnóstico e inicialmente preguntarte, porque vos recién mencionabas, algunos de los síntomas que Gema empezó a manifestar. ¿Cuáles fueron esos síntomas que afortunadamente, como vos bien agradecías, empezó a tener Gema y te permitieron a vos ponerte en alerta? Para poder compartirlo también y ojalá no le pase a muchas otras personas, pero bueno, sabemos qué sucede. Ojalá. Una de esas es, primeramente, tener en cuenta los signos vitales del bebé. Por ejemplo, un bebé recién nacido tiene que tener hasta 160 pulsaciones por minuto. Si pasa de las 160 pulsaciones por minuto, que eso es fácil tomarlo, apenas lo googleás te dice cómo hacerlo, ya es un signo de alarma porque empiezan a tener taquicarga. Esa es una. Después las respiraciones del bebé de la misma edad, hasta el año más o menos, sus respiraciones tienen que ser menos de 20 por minuto. O sea, a partir del año en adelante tienen que ser entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Gema llegó a tener hasta 70 pulsaciones de respiraciones por minuto. ¿No? Viste, cuando vos contás la respiración, la pancita, cuando la pancita sube y baja, sube y baja. Esos son dos síntomas. Después las náuseas de vomitar, o sea, las ganas de vomitar, pero cuando no vomitan, que es la náusea nada más, ese es otro. Y después la alimentación. Ellos dejan de alimentarse automáticamente cuando el corazón falla. ¿Por qué? Porque empieza a fallar todos los órganos. Lo primero que empieza a fallar son los intestinos y el estómago. El corazón deja de mandarle sangre a esos órganos, son los primeros que dejan de mandarle sangre, entonces se hace falla multiorgánica. Escuchándote hablar, me llama mucho la atención que vos tenés acá estos síntomas y las llevaste obviamente al médico porque le veías todo esto a Gema. ¿Y cómo puede ser? Dos cosas te quería preguntar. Por un lado, ¿cuánto tiempo estuvieron indagando, buscando, sin poder llegar al resultado final, a lo que realmente tenía Gema? Y, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo puede ser que no se hayan dado cuenta? Porque, a ver, uno, bueno, no entiende de medicina, pero por ahí el médico, ¿no? Es como que uno piensa que debería de tener ese rol y darse cuenta de esas cosas. Totalmente. Mirá, Gema empezó a tener esos síntomas que yo te digo a los 20 días de vida. Se lo detectaron al mes y medio. Por eso yo digo que ella es un milagro de Dios. O sea, ella todo ese tiempo estuvo con una insuficiencia cardíaca que no paró su corazón porque Dios no quiso. Entonces, no haberse dado cuenta, yo creo que parte de la mala información de su médica de cabecera, la pediatra que en ese momento era, porque yo le explicaba, aparte, de hecho, Gema hizo varios episodios delante de ella. Nunca me dio una radiografía, un ecocardiograma, un electro, mínimo una placa, que es lo que primero se le hace a los niños. Y no solamente eso, sino que cuando yo la llevo al hospital, le hacen una placa y el corazón ahí ya salía grande, porque lo que hace es que el corazón se agranda. Ya salía grande y ese médico me mandó mi casa en el hospital. Entonces, vos decís, esas cosas no pueden estar pasando porque esta es una cardiopatía que debe hablarse, que se debe concientizar sobre eso porque ella podría haber partido de este mundo en cualquier momento de ser tan bebé, porque tenía 20 días, hasta el mes y medio que se lo detectaron pasó un montón de tiempo y los médicos no se dieron cuenta. Meli, y en esta búsqueda que venís haciendo, porque decías al mes y medio y actualmente Gema tiene un año y cinco meses ya. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, al mes y medio cuando lo detectan, ella estuvo internada en Rosario en terapia intensiva, entubada durante casi un mes entre terapias y piso. Bueno, estemos allá viviendo. Después nos mandaron a casa con el alta, con medicaciones. Ella tomaba 10 medicaciones por día para el corazón y para todo lo del resto del cuerpo porque funcionó el mal el corazón y empieza a funcionar mal otras cosas también. Nada, o sea, vivir siempre al límite porque cualquier cosita que Gema se agarraba era salir al médico. Porque, por ejemplo, ella ahora esta vez entró con dos virus que eran rinovirus y adenovirus que descompensó su corazón y terminó internada acá y todavía no salió. Entonces, siempre cuidarla mucho de muchas cosas. O sea, es una enfermedad muy mala para el corazón porque es la bomba de nuestro cuerpo. Exacto. Y actualmente, bueno, se encuentran internados allí en Buenos Aires y también preguntarte, por supuesto, respetuosamente, pero ¿cómo solventan quizás los gastos económicos? Vos decías que están... ¿En qué hospital precisamente, Melina? En el hospital italiano de Buenos Aires. Bien, pero imagino que estás vos con ella simplemente con Gema. Justamente, sí, estamos yo con ella y el papá y mi hijo menor, el de siete. Bueno, de hecho, ellos ahora viajaron para Venado Tuerto porque allá tengo mis otros dos hijos y, bueno, hay que también controlarlos un poco y eso, no dejarlos tan solos. Más allá de que allá lo cuida mi familia y la familia de mi esposa. Claro. Nada, o sea, ahora se hicieron unas rifas y unas ventas de salamines y esas cosas que la gente fue donando para que se rifen y con eso estamos bien, estamos bien. También, bueno, desde el trabajo de mi esposo también le están ayudando mucho, la obra social tiene que en estos días organizarnos el hospedaje para quedarnos. Bien. Estamos bien, dentro de todo estamos bien, así que por ahora no pedimos nada, ningún tipo de ayuda ni nada. Otra de las cosas es agradecerle, sí, a Leo Charela, nuestro intendente de Venado Tuerto, que la verdad, él desde el minuto uno, desde Rosario, te hablo a mes y medio, que él siempre estuvo, siempre nos ayudó con el hospedaje, con la estadía, él siempre estuvo al pie de ahí del cañón y preguntando todo el tiempo, por ejemplo. Y ahora también, todo este tiempo que estuvimos quedándonos acá, él también nos ayudó. En este caso, fundamentalmente, entonces, lo que piden es que pudiera aparecer quizás un donante, que por supuesto sabemos todo lo que conlleva esto, porque hasta los propios médicos y bueno, uno que también va aprendiendo, puede dialogar al respecto y lo sabe, todos somos donantes, pero en este caso siempre para que alguien pueda salvarse o mejorar su vida, quizás sucede algo trágico, por otro lado, que también se contempla, pero bueno. ¿En qué número de lista de espera está Gema? que ya no solo está a nivel provincial a través del CUDAIO, sino ya también a nivel nacional a través del CUCAI. Sí, porque esa es tal la gravedad que tiene, perdón, no sé, hay mucho ruido, estamos en el hospital, es tal la gravedad que tiene que lo necesita ya para urgente ya. y el tema de la donación pediátrica siempre es dar amor desde el dolor, ¿no? Porque todos somos donantes por la ley Justina a partir de los 18 años, salvo que se nieguen en vida, todos somos donantes, pero esa ley no alcanza a los pediátricos. ¿Por qué? Porque tenés que ser mayor de 18 años y la, digamos, la decisión de donar los órganos pediátricos la tienen los papás. Por eso, concientizar en que seamos donantes, no solamente nosotros, sino donantes de nuestros hijos, porque no sabemos qué puede pasar, no sabemos lo que puede pasar esta tarde. Claro. Veo que, con respecto a esto que... Perdón, una cosa antes que me olvide, las RISPA, porque para la gente que colaboró con las RISPA, las RISPA y eso que están haciendo nuestras familias es para solventar otro tipo de gasto, por ejemplo, como es combustible, que tenemos que ir y venir, por ahí la comida para nosotros, porque acá le cubre todo, todo a GEMA, el hospital es súper bárbaro, pero todo para GEMA. Claro. Eso está buenísimo. Así que, bueno, eso, como no podemos trabajar ninguno de los dos, eso es lo que hacemos con la plata de la RISPA y esas cosas. Bien. Decime, me voy a hacer otra pregunta. Sí, no, que escuchándote cómo relatás, a partir de lo que sabemos que tiene GEMA, veo que te has empezado a informar y obviamente a investigar todo lo que tiene que ver con la patología de GEMA. Te pregunto, ¿te encontraste con mucha desinformación, con cuestiones que uno no tiene ni idea y que tienen mucha urgencia para que se puedan visibilizar? ¿Te pudiste encontrar con algún grupo de padres que pasen por lo mismo que vos? ¿Cómo fue eso? Grupo de padres, sí, creo que sí hay mucha desinformación en el tema del INCUCAI, yo creo que ellos deberían hacer un poco más de campaña con el tema de donación de órganos pediátricos porque yo he visto muy poco en lo que yo en mi vida he visto muy poco y hoy que estoy viviendo menos. Los que hacemos mucha campaña y abrimos cuentas así es los papás que, bueno, de hecho, yo no quería abrir o no quería exponer a GEMA y acá me tocó compartir habitación con Santi y ella me dijo mira, nosotros hace dos años que estamos y concientizar a la gente es lo más importante, no solamente por GEMA sino por todos los que esperan porque acá hay cuatro pero entre el Garraja y otros lugares son 200 los chicos que esperan trasplantes. Entonces, son muchos y hay nenes que hace años que están esperando. Melina, ¿cómo sigue esto? Vos recién hacías hincapié en dos cuestiones de salud que surgieron en GEMA que esto generó también la necesidad de esta atención y seguimiento que está teniendo en el hospital. ¿Qué necesita que suceda en GEMA? Quizás estabilizar esta situación que ella fue presentando a raíz de estas otras enfermedades que, por supuesto, por lo que ya presenta previamente como bien describías con la cuestión cardíaca genera mayor debilidad. ¿Tienen noción cuándo podría recibir el alta o si o si se tiene que dar el trasplante para que esto suceda? ¿Cómo sigue? Esto es minuto a minuto porque al estar ella entubada hay muchos riesgos en el medio, ¿no? En el durante. Es mucho minuto a minuto pero por lo que los médicos me dicen, por ejemplo, hoy, ayer estaba todo bien, hoy iban a empezar a despertarla a ver cómo ella reaccionaba, cuestión que los análisis algunos dieron mal, está anémica, bueno, tuvieron que empezar a pasarle diuréticos para sacarle líquido del cuerpo, son muchas cositas que al tener tantas drogas, bueno, se usa mucha medicación, drogas, digo, la medicación, entonces no pudieron, tienen que postergarlo y ellos sí, van a darle la posibilidad de despertarla, ¿no? Porque no puede perdurar mucho tiempo, o sea, no puede estar mucho tiempo con respirador porque se le puede dañar la gargantita. si ella no mejora sin el respirador cuando intenten sacárselo y ella no mejora, que esperemos que sí mejore, el paso a seguir es un atraqueo que se hace para ella estar conectada al respirador continuamente, pero despierta. Esperemos no llegar a eso, por eso pido tantas oraciones para que ella se recupere rápido. Por ahora está estable, bueno, ese sería el paso a seguir y claramente, obvio, ella necesita un corazón para vivir. No hay opción, no es que ella va a salir de alta con... En un momento se habló de este tema de que ella saliera de alta y esperara el corazón afuera, pero sí tengo que vivir acá en frente del hospital, sí o sí tengo que vivir acá en Buenos Aires, no me puedo ir. Se habló de esa posibilidad, pero como ella empeoró, ellos me dijeron que necesita el corazón. Creemos muchísimo en Dios, Dios es muy grande, yo tengo una fe súper intacta tengo una familia de fe muy grande que me apoya, una comunidad muy grande y confío todavía en que ese momento pueda llegar, en que podamos esperar el corazón fuera del hospital, pero bueno, médicamente ella necesita el corazón para vivir. Claro. Literal. Hacías mención que Gema es la más pequeña de otros tres hijos varones que tenés, te había tocado atravesar alguna situación similar y bien vos hoy, esto por un lado preguntarte, bueno, y por otro lado preguntarte, vos decías, esto usualmente se detecta o no en el embarazo o puede o no surgir, bueno, y en este caso ¿qué respuesta encuentran? ¿Es algo genético? ¿Es una anomalía que puede darse? No, no es una anomalía que pueda generarse en el embarazo, por lo general las cardiopatías congénitas sí se generan dentro del embarazo y eso se detecta por el ecocardiograma fetal. A mí me hicieron el eco a las 27 semanas de Gema y estaba todo bien, a las 37 semanas ella nació por cesárea en el sanatorio San Martín, estaba todo perfecto, todo divino, me la mandaron a mi casa, no tenía absolutamente nada. Ella se le hizo, nadie sabe por qué, ni cómo, ni en qué momento. Según los médicos me dijeron que podría haber sido algo viral o bacteriólogo, pero no me dan los tiempos. Yo voy a opinar desde mi punto de vista, ¿no? De lo que yo siempre. A mí no me dan los tiempos porque estábamos casi en pandemia, si bien ya estábamos más libres, pero estábamos en pandemia. Se supone que un bebé recién nacido debe estar adentro, era lo que yo hice. Más con este tema de la pandemia. No me dan los tiempos que haya tenido un virus o una bacteria tan fuerte como para que ataque su corazón. Claro. ¿Me explicó? Sí. Mi pensamiento fue vacunarme en el embarazo contra el COVID y no solamente yo, sino hay otras mamás que opinan lo mismo, algún tipo que otro médico también, hoy empiezan a surgir acá cosas que gente grande, furbolistas que han tenido y han tenido que recibir trasplante cardíaco por eso. Entonces, bueno, parte fue la vacuna que me puse en el embarazo que de hecho me obligaba para poder tener la cesárea. Porque después a ella le hicieron genético, metabólico, le han hecho muchísimos estudios y todos vieron negativos. A ella no lo tuvo genéticamente ni metabólico ni nada. y cuando le hacen el, digamos, cuando a ella la interna se le sacan sangre para ver a qué es, qué virus el que tuvo activo, qué virus, bueno, el único que le dio positivo fue de COVID, pero tampoco había tenido COVID ella. Entonces, como que más me cierra eso. Claro, que a raíz de protegerte, como también lo prometían para las personas embarazadas, para las mujeres embarazadas, ahí se pueda haber dado. Bueno, qué tema y qué posibilidad también de investigación, porque esto es bastante reciente y también quizás hoy ya está un poco más naturalizado, pero cuando surgió el tema de la vacunación, cualquier persona sea embarazada o una persona saludable o que está allí, también surgía esta duda. Bueno, profesionales de la salud surgía y te decían que no, y hoy aparecen un montón de cosas, un montón de cosas que sí. Entonces, como que fue contradictorio el tema de la vacunación, mucho. Melina, no queremos robarte más tiempo por hoy porque sabemos que también tenés que volver para estar allí a la par de Gema, pero preguntarte si quedó algo pendiente, algo que no hayamos consultado por decir, que quieras aclarar o remarcar. No, principalmente eso, que se viralice, que se hable de la donación de órganos pediáticos, que entendemos yo del lado de mamá que Gema entiendo que si Gema no le llega a un corazón, puedo pasar el dolor más grande que una madre puede llegar a tener que es perderla y eso, que la gente tome conciencia en que cuando una vida se va puede salvar otra y que eso pasa todos los días, no solamente con las personas grandes sino también con los niños. Así que que tomen conciencia de donar los órganos, que puede brillar una luz en medio de tanta oscuridad y de esa vida saber que una parte de tu hijo o de tu hija va a vivir en otro es muy lindo, va desde el dolor digo un poco de esperanza, de poder sobrellevar esa pérdida. Solo eso, que se hable, que se tome conciencia y que que sea viral, que se hable muchísimo porque no se habla de este tema, la gente tiene miedo, se cree que van a matarle al hijo para sacarle los órganos y no funciona así porque en el INCUCAI hay muchos y es una lista de espera muy larga y tiene mucho que ver con el tema de tamaño, de peso, de genético, de tipo de sangre, no es que va a morir un nene y va a venir el corazón para gema, no, puede ir para cualquier niño. Así que bueno, es eso, viste que y otra de las cosas que quiero aclarar es que para que el niño sea donante tiene que morir en una terapia intensiva, tiene que tiene que declararse muerte cerebral para que ese cuerpo pueda donar, si no, de otra manera no se puede donar porque los órganos no llegarían al tiempo que tiene que tener. Es el mismo proceso que debe acontecer en una persona adulta nada más que como bien vos marcabas quizás no está tan regularizado, formalizado o de esta forma mediatizado en el buen término de la palabra para poder convertir. Querías hacer una pregunta, May. Sí, ella mencionó el tema de las rifas, te pregunto cómo se pueden contactar con vos la gente si tenés alguna red social o un número que quieras dejar para cuando se hagan estas movidas o si ya se va a hacer alguna. La red social de Gema es un corazoncito para Gema, después el mío es Meli Vera con Y en mi Instagram y no, eso por ahora los dos Instagram que pueden comunicarse conmigo o charlar, hablar si tienen alguna pregunta si quieren saber algo de Gema de todas maneras yo voy subiendo todo ahí para que la gente vaya sabiendo. Bien. Meli, te agradecemos enormemente por hacerte este tiempo y por supuesto admiro o admiramos la fuerza que tenés la forma en que lo comunicás porque desde ya te toca vivirlo desde lo personal con lo que conlleva como decías una madre para con una hija la familia pero también estas cuestiones siempre generan un acompañamiento y una guía como te está pasando a vos con esas otras familias que lo atravesaron vos empezás a ser también ese ejemplo de esa guía de acortar pasos a otras personas que lamentablemente y de forma indeseada porque la idea es que no surja esto pero también empieza a servir tu ejemplo y el de Gema así que gracias desde ya nosotros seguiremos a disposición para lo que necesites nos alegra saber que tal vez en cuestión económica están bastante calmos al respecto pero por supuesto siempre que se pueda colaborar bienvenido sea y aún más en estas épocas como siempre aportando tal vez un poco todos logramos esa fortaleza que los va a ayudar también a seguir desde este aspecto así que gracias y un abrazo repleto de fuerza y con los mejores deseos exactamente dale muchísimas gracias a ustedes chicas y cualquier cosa me escribe gracias gracias cariños a Gema dale gracias y así pasaba Meli Melina Vera mamá de Gema esta niña benadense contándonos cómo fue ese proceso también esta situación que genera o continúa generando esta incertidumbre de cómo podría haberse producido en Gema esta enfermedad que hoy hace que necesite urgentemente un trasplante de corazón con todas estas otras cuestiones que su mamá Melina nos iba describiendo desde Venado Tuerto a Rosario de Rosario actualmente en Buenos Aires y como siempre la entrevista queda publicada en el Facebook de nuestro canal en el VerTV así que de ahí podés compartirla también ingresando a Instagram un corazoncito para Gema con G y doble M vas a poder encontrar el Instagram y difundiendo esto también vas a poder ayudar así es y también lo que le quiero pedir a todos los que están ahí del otro lado que en el credo que vos tengas que se le encomiendes que le pidas a Dios por la vida de Gema para que se pueda llegar a una grata solución y pueda salir adelante exactamente eso vamos a hacer un recreo nosotras con lo que nos había quedado pendiente tanda seguro más música y luego vamos a seguir con Delada a la Z hasta las 18 VerTV la nueva imagen de Venado y la región somos un región